¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con frío acá en Buenos Aires, está lindo, paró de llover, pero bueno. Bueno, Jorge, primero quiero agradecer a la consejera coordinadora de la Comisión de Acción Cultural, que es la doctora Mirta Boboni, que además es la vicepresidenta segunda del consejo, por todo lo que hace para que llevemos adelante este tipo de entrevistas. Así que vamos a comenzar en principio para hablar del espitolario belgraniano, vos sos el compilador de cartas de Belgrano que están en la provincia de Corrientes. Contame cuál es tu labor en este instituto. Yo soy el director ad honorem del Archivo General de la Provincia hace diez años. Y en el transcurso de la gestión, hay muchísima documentación. El doctor Ernesto Meder decía que nuestro archivo, el correntino, es el segundo del país, por el tamaño, o sea, por la cantidad de documentos que contiene. Y hay que pensar que tenemos documentos que son de 1578. La ciudad fue fundada diez años después, en el 88. Y hay documentos porque no llegaron con las manos vacías, trajeron papel. Por supuesto que están en unas condiciones que son variopintas, porque realmente es una maravilla que los correntinos han tenido la gente que supo resguardar ese material para que llegue hasta nosotros. Cuatrocientos treinta y pico de años de vida. Y dentro de eso, por supuesto, Mahendi, que era un historiador francés, decía que él se sentía como si fuese un ropavejero, que él salía, recorría y siempre lo encontraba. Bueno, en el archivo pasa lo mismo. Uno cada vez que sale, encuentra alguna cosa que no está bien registrada, o que ahí no me acuerdo quién es el que habló también del vacío de las bibliotecas. No tiene una biblioteca. Y hay libros que están en una especie de pantano que ni se acuerda que los tiene. Ahí lo compró, uno lo leyó, lo guardó. Otro que lo leyó, pero lo dejó y... Uy, tengo esto. Y capaz que lo compró dos veces, inclusive en una biblioteca que es más o menos grande, ¿no es cierto? En el archivo eso está multiplicado. Porque no solamente hay documentos, sino que hay una hemeroteca muy grande, muy grande. Por supuesto, esto, como la gente... Yo tengo más o menos... No tengo una biblioteca muy grande, tengo unos 4.000 libros. Comparado con las otras que hay acá en Corrientes, comparada con la del doctor Ramírez Bracci o la del doctor Galeana, la mía es chica. Pero siempre claro que me dicen, ¿Ustedes leyó todos estos libros? No, claro que no leí todos. Leí lo que me hacía falta. Lo demás está ahí. A lo mejor cuando me haga falta lo bajaré, y si no, no. Y lo mismo pasa con estas cosas. Uno va encontrando material que no tenía noción de que estuviera, o que cuando... Por ejemplo, este caso de las cartas de Belgrano. Son las cartas que Belgrano le dirige a Elías Galván, que era el teniente de gobernador. Lo mandan a Belgrano a expedicionar al Paraguay, y mandan a Corrientes un funcionario que lo pueda respaldar. Que sea el que le haga el soporte, ¿no es cierto? El aguante, como decimos ahora. Y lo mandan a Elías Galván, que era tuve una personalidad. Porque en Buenos Aires es mucho más conocido que lo que era en Corrientes. Por una famosa proeza de una gran inundación, y él nadó no sé cuántas horas para buscar auxilio. Así que era muy reputado por eso, pidieron las emisiones inglesas y demás. Lo mandan a Galván como teniente de gobernador. Pero es el que tenga el poder, ¿no es cierto?, de respaldarlo a Belgrano. En 1810 el Cabildo de Corrientes estaba dividido, aunque no lo decían todavía. No sabían qué era lo que iba a pasar, así que se mantiene al margen. Belgrano entra con una expedición que tiene más de mil nombres y varios cañones y demás. Y sin embargo, en las sesiones del Cabildo, en 50 sesiones que hubo, solamente un armés lo nombran y como el General del Norte. Nada más, no ponen ni el nombre. Y lo nombran nada más que porque les mandó, para acusar recibo, de un librito que les mandó, que es el contrato social que había hecho publicar Mayrano Moreno en la enfrenta de los niños expósitos. Y lo archivan y ahí queda. Viene una invasión paraguaya después, los que van a la plaza. Era una época muy compleja, especialmente para los correntinos, que de buenas a primeras se encontraron con que eran una frontera. Y una frontera que tenía de un lado Portugal, del otro lado el Paraguay, y del otro lado los indios. O sea que era una cosa bastante compleja. Y las cartas, hay 45 en este momento en total en el archivo, han quedado. Hay otras por ahí que se han perdido, evidentemente, porque en 1910 se hizo un álbum de documentos, en homenaje al centenario, de los documentos que había en el archivo. Un famoso fotógrafo maravilloso, Ingenberg, hizo una serie de... Fue el que hizo la fotografía. Y bueno, hay algunas de esas fotografías que quedó la imagen. Se la puede leer y todo, pero uno va a buscar... No está el material. Y cuatro faltan. Y después hace poco alguien me mandó una carta, en la que es una carta muy interesante, porque Belgrano recomienda la captura de Artigas. Interesante, ¿no es cierto? Que también es ninguna duda, dice todo el seguimiento, la carta salió de acá, ahora no está. Alguien me mandó la imagen de la carta que está en un cuadro en otro lado, la pusieron. O sea que yo siempre digo que la historia se hace con lo que quedó. Y bueno, lo que no quedó, y no sé, no lo voy a inventar, no lo voy a falsificar, no lo voy a fabular. Hay que resignarse, ¿no es cierto? Esto es lo que tengo, con este trabajo. Así que lo que yo hice fue, con muchísimo respeto, a muchos les va a pasar lo mismo que a mí, que cuando vi las cartas, me parecía mentira que fueran de verdad. Pero ¿será que esto es realmente de Belgrano? Más que veía esa firma chiquitita, uno ve las firmas de muchos de los personajes, las meras juntas que son ampulosas, llenas de garabatos. La L es un ganchito nomás, uno de estos estudiosos que analizan las firmas y demás, diría que era un hombre impulsivo, porque se nota que primero hacía el llancho y después firmaba. Y dice M. Belgrano, no más, es una cosa chiquitita, modesta. Y ahora uno se pone a leer, y en el trasfondo de las cartas aparece una personalidad muy fuerte, muy dura. O sea, uno lee los escritos de San Martín y ve sus hechos, y era un hombre que, él lo dijo inclusive, yo nunca siempre empuñara el palo, Belgrano no tiene ningún problema en empuñar el palo cuando hace falta. A nosotros nos han enseñado, porque Belgrano es un héroe, digamos, para mí, cristalizado, yo soy una maestra. Así que de ahí viene, digamos, mi pensamiento belgraniano de chiquito, en mi casa, pero en la escuela era la que uno aprendía cantando, ¿no es cierto?, mi bandera y girando y demás. Había toda una imagen de Belgrano que un poco, yo diría que era un poco villiquen, era un Belgrano bueno, ¿no es cierto?, un personaje amigable. El Belgrano de la expedición al Paraguay es un soldado. Y este, o sea que hasta que empezó la revolución, Belgrano habrá sido un jurisconsulto, uno con el tema de manejar el consulado, crear la escuela de náutica, la escuela de dibujo, fenómeno. Pero empezó la revolución, se puso el uniforme, se agarró un sable y medio que no se lo sacó más, salvo cuando hizo esas misiones diplomáticas a Paraguay y a Europa, ¿no es cierto? pero uno ve en las cartas cuando dice ayer hemos fusilado al maestro de posta de tal parte por haber facilitado el pase por el río a los adversarios o envíeme a fulano con una barra de grillos para ser remitido a las minas de Famatina o echaba del ejército a gente que consideraba que no se portaba como que respondía. Recomienda, por ejemplo, hay un... Esto es interesante para entender, para hacer un balance de cuál fue la contribución de los indios a las... digamos, a la emancipación, a las guerras revolucionarias, porque fueron realmente revolucionarias. tantas décadas de pelea, ¿no es cierto? por toda América los soldados que salieron del río de la Plata con sus lanzas y sus sables. Y él quería hacer soldados de lanza, lanceros, de una reservación, una reducción india que está cerca de la ciudad de Bellavista en Corrientes que se llama Garzas, Las Garzas. Y bueno, y les ofrece este racionamiento uniforme y un pres, pres, P-R-E-S-T era un salario, ¿no es cierto? Una especie de sueldito. Y los indios no aceptan. Entonces, bueno, le dicen, no importa, vamos a arreglar de tal forma, de tal otra, pero lo que más quisieron, no querían. Y después él, durante toda su expedición al Paraguay, va a ir señalando los problemas por los que no le, no tiene mucho entusiasmo en echar mano de los indios misioneros. Porque son miedosos, ojo, Acá esto hay que quedarlo bien también El primer partido siempre es difícil El primer tiro siempre es difícil El primer examen de la universidad siempre es difícil Es más difícil que cualquier otro Porque uno está frente a algo desconocido Lo mismo, los argentinos Que después se hicieron hombres de guerra Y yo diría que casi incomparables en América del Sur Como dice Pujol Que es uno de nuestros grandes encorrientes Ellos sentían que sus sables y sus lanzas Podían llevarse por delante a cualquiera No le tenían miedo a nada Pero eso fue después Cuando empezaron era de otra forma Uno dice que tenían miedo Pero lógico Los ingleses que escriben sobre las invasiones Hablan de cómo los frijoles disparan Los cañonazos los corren Después, cuando están en el Perú Hay casos de tres o cuatro gauchos Que salen revolviendo los lazos A los gritos Enlazan un cañón y se lo llevan Un cañón de los realistas O sea, hay un cambio sideral Lo mismo El soldado correntino de pago largo Comparado con el que luchan caseros Son dos personas completamente distintas Y es comprensible que así ellas sean Porque ahí por medio Tuve una experiencia previa Con los indios pasa lo mismo Por ejemplo Están de guardia en una noche Suena un disparo Y rajan todo Porque están frente a El miedo a los desconocidos Es una cosa que a todos nos influyen ¿No es cierto? Y el hábito El hábito Hace al monje Se acostumbra No hay vuelta de hoja Eso Uno se acostumbra a hacer una cosa Que no sabía hacer O que no le gustaba hacer O que le daba miedo hacer La cuestión es que las cartas Por ejemplo Belgrano Plantea su desilusión Respecto a Los abastecimientos Porque se queja Por ejemplo De los caballos Dice Los caballos que me han mandado Es más fácil Contrarle las costillas Que son los pasos Que son capaces de dar Y otra cosa Que se queja Es que dice Parece que tuvieran miedo Que yo esté por perder Cosa que es comprensible ¿No es cierto? Eso lo dice Díaz de Vivar Díaz de Vivar Es el medio Que el primer Y único Revisionista Correntino De la década Del 30 Que escribió un libro Que se llama Las luchas por el federalismo En el que Él lo compara A Ferré Y habla de Juan Manuel de Rosas Pedro Ferré Y don Juan Manuel Que como rey Lógico Él tenía una posición Más bien cercana A la figura de Rosas Y este Y ahí Eso señala En el drama Del criollo El hombre dice La mitad de su vida Españoles Y la otra mitad Que Patriotas Revolucionarios Este Como se llama Monárquicos ¿Cuál es la La denominación Y la actitud ¿No es cierto? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Ade dónde vengo? Es interesante Porque es un punto De quiebre En la provincia De Corrientes Ese punto De quiebre Es una posición Personal Fue el año 1810 En 1811 Se dividieron En dos Los Sarracenos Como le decían A los que eran Monárquicos Y los patriotas Los patriotas Eran los revolucionarios Y como pasa Siempre se agarraron De los pelos Pero en 1810 No Todo el mundo Estaba viendo A ver qué era Lo que pasaba Y Belgrano Dice que percibe Eso Por eso es que Noto yo Que el acontecimiento Más importante En 1810 En Buen Torrientes Fue la expedición De Belgrano Sin lugar a dudas Si bien Perdón Era la expedición Que hacía A Paraguay A Paraguay ¿Cuántos años Tenía Belgrano En ese momento? No tengo En este momento No quiero mentir Pero era un hombre Murió a los 50 Así que era un hombre Y pongámosle que Tenía 40 y algo Era un hombre Que estaba En la plenitud Bueno hoy diríamos Que estaba En la plenitud De la edad Y este Él La expedición Al Paraguay Es todo un tema Porque cuando Belgrano va haciendo La expedición A medida que pasa El tiempo Se va dando cuenta De De cómo es el Paraguay No lo tenía No 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 lo sabía Antes de llegar Este Él se cree Que dice Por ejemplo Que los paraguayos No piensan nada más Que en sus vacas Y en sus campos Estaban dedicados A lo suyo Evidentemente Entonces así Que la revolución Van a ser una Para ellos No van a entrar Como corte Era también La contienda Era El Como podíamos decir Mejor El antagonismo ¿No es cierto? La oposición Que había Entre Montevideo Y Buenos Aires Entre Montevideo Y Asunción Sobre todo Asunción Que había sido Madre de Ciudades Y tenía toda una historia Y este Pero entonces Porque Digamos Mandar una expedición En la que van Mil soldados Y un montón de cañones Y se presta Para pensar un poquito ¿No es cierto? No es precisamente Que vienen en tren De amigos O para qué vienen ¿Eh? Como las expediciones Auxiliadoras Que mandaron Al interior del país Que iban también Armadas hasta los dientes Y que Le ponían la bota encima A los que no estaban De acuerdo ¿Cierto? Porque la realidad Es que La revolución Triunfó en Buenos Aires La influencia De las inversiones Inglesas Este La potencia De Buenos Aires Siempre fue Enorme ¿No es cierto? Como ciudad puerto Este Y Belgrano Era eminentemente Portel Este En una época En la que los hombres La patria Era su ciudad Cuando Pedro Ferrer El gran correntino Dice Mi patria Estoy hablando De la ciudad de Corrientes Y de su jurisdicción Que era grande ¿Cierto? Cuando los Los argentinos Porteños Asaltan Curú Paití No gritan Viva la patria Gritan Viva Buenos Aires Cuando Falucho El negro Famoso Muere Empuñando su fusil Defendiendo la bandera En el Perú También grita Viva Buenos Aires O sea que hay que entender Que era otra forma De concebir La nacionalidad Que La soberanía Tenía otra significación Es un término Bastante Más reciente O sea que El Belgrano Que vuelve Del Paraguay Es un nombre Que es totalmente Diferente Del que Ha ido Las cartas Entre Belgrano Y Cabañas Que es el jefe paraguayo Empiezan De los dientes Para afuera Como enemigos Y terminan tratándose De hermanos Y mi querido amigo Y no sé cuántas cosas Porque los dos Se han percibido Que el otro No es lo que pensaron O sea son Muy conmovedoras Muy gratas De leer Este Y Digamos Muy honrosas Para Belgrano Es cierto que Digamos Belgrano sufre Dos derrotas Los argentinos Encajamos mal Las derrotas Somos un país Triunfalistas Estamos todos Amándolo a Messi Porque es un ganador Y los que pierden Creo que con las Malvinas Hemos aprendido Hemos empezado A aprender Cuál es el valor De las derrotas ¿Cierto? Porque Y eso lo dijo Un gran soldado Si se porta Honrosamente También hay gloria Para el Belgrano Si hay una parte De la gloria Que está reservada Para el Belgrano Para el que le dicen No Llévese su espada No Llévese sus banderas O sea Está derrotado No vencido Y Belgrano Se fue con todo Cuando se fue Le abrieron calle Los paraguayos Había llegado ¿Qué pasa? Uno dice Paraguay Que los paraguayos La conocen Como El Cerro Porteño Fue porque La médula El carozo Del ejército De Belgrano Eran Los porteños Doscientos No acuerdo Cuantos eran Pero eran Un grupito Que era gente Que había combatido En las naciones inglesas En un lugar En el que nadie Tiene experiencia De combate ¿No es cierto? Los paraguayos También tenían Algunos hombres Que habían luchado Por ejemplo Velasco Que era el Jefe paraguayo Principal Y este Son Grosso modo Cinco mil paraguayos Contra setecientos Argentinos Setecientos Rioplatenses Sería más correcto Decir Porque en el camino También Este Belgrano Levantó Algunos Entre Rianos Antafesino Otra gente Que le fueron Entregando Pero Este Y a pesar de eso En una En un hecho Militar cualquiera La proporción Entre el que ataca Y el que defiende Es de tres a uno Tres se defiende Tres atacan Y uno se defiende Por Las características De la baja Que produce la acción Militar no ataca Con setecientos Contra cinco mil Más Eran más Pero bueno Vamos a ver La cifra Que está más aproximada Porque estamos En dos bandos Los paraguayos Dicen una cosa Y nosotros Dicimos otra Es lo lógico Y este Y El primer momento Casi gana Lo que pasa Es que lo abruma El número Lo rodean Lo envuelven A tal punto Es la cometida Que pega Que el jefe Paraguayo Huye Con su estado Mayor Se va Los que se quedan Todos son los Que lo rodean Y lo aplastan Con el número Y tiene que retirarse Se retira Tampoco se rinde Pierde gente Deja prisioneros Y no se va Tampoco del lugar No se vuelve Se queda ahí Cerca En Tacuarino Es cierto Sobre el río Preparando Una nueva posición Lo atacan De vuelta A los paraguayos Un mes después Números parecidos Doscientos Argentinos Dos mil paraguayos Aproximadamente Por supuesto Que le ganan Y le ganan Porque hacen Un camino Escondido Y un puente Cruzando el río Que le permite Atacarlo Digamos Por el flanco Como se dice En el vocabulario Militar Paralelamente Por el río Atacan una serie De canoas Con cañones Y por el centro Tropa A pie El centro Es rechazado Y las Embarcaciones Artilladas También son rechazadas Ahí en ese rechazo De las emisiones Artilladas Es cuando Lucha Y muere El famoso Tambocito De Tacuarín Belgrano Pierde una parte Importante De su gente Que es la que Manda al segundo De él ¿No es cierto? Que ese ataque Paraguayo Por el flanco Los aniquila Aniquila Quiere decir Que mata Y toma Prisioneros Las dos cosas Juntas ¿Qué es lo que hace Belgrano? Ataca ¿Cuándo qué le queda? Va a doscientos hombres Dos cañones No importa Él va al frente Una maravilla Es como para sentirse Realmente orgulloso De que sea argentino Y este Al final Los paraguayos Vacilan Empiezan a moverse Hacia atrás Entonces Él le ofrece Una capitulación Al fin de paraguayo O sea Capitulaciones Digamos Un acuerdo Con capítulos Bueno Primero hacemos tal cosa Y uno tal otro Y este El paraguayo Acepta Que es Cabaños Y este Y Belgrano Se retira A la posición En la que estaba Tampoco abandona El campo de combate Y ahí después Llega en ese Intercambio de Epístolas Que termina con él Yéndose con todo Lo que había Tenía Y este Inclusive con muchas Muchos ganados Que había capturado Y este Y con su armamento Con todo lo que le queda ¿Y cómo es el retiro De Belgrano Después de esto? Él ha recibido Órdenes De marchar Hacia Montevideo Para Porque El epicentro De la De la La lucha Por la emancipación Estaba Ahí Y este Así que Toma todo ese ejército Y decide retirarse En el Interim Se produjeron Las negociaciones Con Cabañas Que era el El que estaba Frente a él No es cierto El paraguayo A través de todo Un intercambio de cartas Que son muy interesantes Este Sobre todo porque Los pintan Son cartas Que empiezan Digamos Con los puños cerrados Y los dientes apretados Y terminan Los abrazos Este Porque terminan Tratándose de Querido hermano Estimadísimo Eh Muy bien Bien Estarían Chocantes Tan afectuosos Que son Pero era la forma De escribir De la época Y este Y Belgrano Se va a retirar Digamos Con los Paragas Abriéndole Hay un cuadro famoso Creo que es de Fortuny En el que aparece Retirada del grano Que están Los paracayos Formados A los Dos lados De un camino Y él Yéndose por el medio Con su gente Y se llevó Todo lo que tenía Alguna cosa más Él también Él había hecho Todo lo posible Por conquistar La buena voluntad De los paraguayos Le pagó Una indemnización Tenía dinero Que le habían Mandado Onzas de oro Otro El problema Que tuvo En un lugar En un lugar En el que no había Moneda En metálico A él Le mandan Onzas De oro No tiene Cómo Cambiarlas No tiene Cómo Que no No sabe Qué hacer Con eso Y este Pero le pagó A las viudas De los soldados Paraguayos Y a las viudas De sus soldados Caídos En esos combates Les pagó Una Digamos Una especie De indemnización Y este Le devolvió El ganado A los Estranjeros Que se lo Dó Lo que él había Capturado Así Le quedó Una gran cantidad De animales Para llevarse Y empezó Su regreso A Montevideo Para los Correntinos Es un momento Muy interesante Porque Belgrano Se llevó Todo Los Correntinos Se fueron Con él Los que habían Luchado Junto con él En Paraguay Cosa que Los historiadores Tradicionales Correntinos Nunca le han Perdonado Dicen que Dejó Corrientes Desarmadas Se llevó Las armas Se llevó Los caballos Se llevó Los hombres Se llevó Todo Cosa que Es lógica ¿A dónde Se pelea? ¿A dónde Está el combate O me quedo Solito En un lugar Y el que vaya A otro? Y eso es lo que Tenía que hacer Pero Históricamente Los historiadores Correntinos Se quejan De eso De que Como De que De que También Pusos bajo Un paraguas Territorio Que Estaban Ocupados Por Paraguay Que Corrientes Reclamaba Famoso La gran La gran historiadora Entre Rihanna Artigas Es el que Trae El federalismo Río Cacatú En realidad Es a Jerry Deco El tipógrafo Que no hablaba Guaraní Se comía dos De esas ¿Qué quiere decir? Saber Tenerse Y saber Gobernarse Se ha dicho En otras Palabras Yo manejo Mi plata Y yo me Gobierno O sea Autarquía Económica Y autonomía Política Ya en esa época Era el Didier de Artigas Y eso Lo traen A Corrientes Y va a originar Todo un Período Posterior Porque de 1814 Al 20 Corrientes Está dentro De la liga De los Artigistas Por eso Inclusive No va a estar En el 16 En julio En la Declaración De la Independencia Y va a estar Tampoco En el Congreso De Tucumán Estaba En otro Proyecto Revolucionario Que era El de Artigas Que fracasa Porque es Derrotado Por los Portugueses ¿Cierto? Pero Acá en Corrientes O allá En Corrientes En Buenos Aires En este momento Llegó Muy fuerte Y Este Y Digamos Gran parte De las luchas Posteriores De los Correntinos Son En pos De lograr Ese Federalismo Entendido Como Autarquía Económica Sobre todo La pelea Por la Discusión Por la Navegación Del río ¿No es cierto? Por la Yugulación Que causaba El puerto De Buenos Aires En fin ¿Qué pasa Con eso? ¿Cierto? Porque si uno dice Bueno ¿De dónde saca Usted su plata? Estaba leyendo Que Formosa Creo que El 90 y pico Por ciento De sus ingresos Provienen del Gobierno Nacional El resto Es exclusivamente Lo que Decía que Mi plata Es muy poquita Ahí Y en Diferentes Tamaños Montos Pasa eso Con todo el País ¿Cierto? El federalismo Sigue siendo Un ideal Para nosotros Creo que Pero no es Un hecho Eso Parece que Es evidente No se puede decir Como se dice En el interior La palabra interior Siempre habla ¿De qué? De Buenos Aires Y de todo lo demás ¿Cierto? Pero como se dice En el interior Eso está en todas Partes Pero Aquí también Buenos Aires Es verdad Bueno Jorge Vamos a quedarnos Con eso Recomendamos A quienes Quieran leer Las cartas El epistolario Belgraniano ¿Se puede conseguir El libro ¿No? Por ediciones Moglia Sí Son dos Tomitos Son dos Recopilaciones Las cartas Que escribió Belgrano Y alban Desde que Entra en Corrientes Desde que Avisa Que está por Entra la Corrientes Me lo he dicho Hasta que Cruza el Paraguay Y el segundo Tomo Es el que Habla de Las cartas Que escribió Durante la Campaña En sí Durante La etapa En la que Él está En el Paraguay Podríamos decir Desde Campichuelo Hasta que Después de Tacuarí Se marcha Hacia Montevideo Ahora Justamente Están haciendo Se armó Un grupo El camino Belgraniano Se llama Está armado El camino Belgraniano Desde Curuzú Hasta Candelaria Está Hecho ¿No es cierto? Hay un ingeniero Agrónomo De Mercedes Que ha escrito Mucho Y ha hecho Mucho trabajo Sobre eso Que es Ingeniero Juan Luis Pérego Falta Completar El pedazo Desde Que entró ¿No es cierto? A Corrientes Hasta Curuzú Y ahora Están queriendo Hacer el camino Justamente De retorno De Belgrano Hasta Montevideo Y Estoy hablando Ayer Con una Profesora De Santo Tomé Que es la que Está interesada Porque parece Que a su regreso Él pasó Por Santo Tomé El martes que viene Justamente Y una reunión De ese camino Belgraniano Que también va a ser Así Híbrida No es cierto Hay gente Que va a estar Que se va a hacer En Virasoro Y este Para ver Cuáles son los pasos Que siguen Para poder Organizar eso Está buenísimo La gente puede ir Como turista A hacer el recorrido Cuando esté Completo No nos olvidemos Que Belgrano Escribía Lo que entendía Entonces Hay muchos términos Que Eso lo esclareció Todo perego Para una parte Del trayecto Que es por el río Paraná Que Son palabras Que El lugar Ya no está Como era antes O desapareció O el nombre Tomó una forma Diferente Entonces Todo eso Es un trabajo Que requiere Digamos Lo histórico Lo arqueológico Lo etnográfico Lo sociológico Entra todo Pero Un buen trabajo Una buena idea La verdad Está muy bueno Gente de Virasoro Pero es la que lo hizo Excelente Bueno Jorge Muchas gracias Felicitaciones Por esta compilación Muy importante Para los argentinos Tenerlo Y tenerlo En estos libros Y darlo a conocer No todo el mundo Sabe que están Estas cartas Ahí en corriente Así que muchas gracias Gracias a vos Gracias por esta oportunidad Y te mando Un gran abrazo Igualmente Hasta luego Muy bien Gracias por supuesto Al Consejo Profesional De Ciencias Económicas En especial A la doctora Mirta Gogoni Que es la vicepresidenta Segunda Del consejo Hasta luego De Ciencias Económicas